Bienvenidos a Domotica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver una estación meteorológica que, esta vez sí, vuelca los datos en tiempo real a nuestro Home Assistant. Así que, si estás interesado, ¡adelante vídeo! Lo primero de todo, vamos a ver un unboxing de esta estación, SaneLogic WS 3500. ¡Vamos a ello! Bueno, aquí tenemos la pantalla, la pantalla del sistema en el que podemos ver la alimentación de 5 voltios y las patillas para poder colocarla apoyada. Aquí tenemos la estación en sí, en el que tenemos que colocar el medidor de velocidad de viento. Y tenemos que conectar también el sistema de medición de lluvia. Para ello, lo colocamos encima y lo giramos un poquito para que entren las pestañas en los orificios que tiene. El alimentador de la pantalla. La veleta, que nos va a indicar los diferentes puntos cardinales. Todo, tanto la veleta como el medidor de velocidad del aire, se ponen con un tornillo. Tienen un tornillo en el que fija el dispositivo al eje. Un soporte y el soporte para ponerlo en un mástil. Una vez que hemos hecho el unboxing, ahora lo primero que vamos a hacer es colocar dos pilas de tipo AA dentro de la estación y cerrar la tapa. Lo siguiente es a la pantalla, le colocaremos el alimentador de 5 voltios y la pantalla se encenderá. Ahí tenéis como la pantalla se enciende. Al ya tener pila, la estación meteorológica inmediatamente empezará a volcar los datos dentro de la pantalla. Si os fijáis, nada más poner la corriente nos damos cuenta que el símbolo del wifi empieza a parpadear. Lo que está ya esperando para ser configurada. El otro día directamente desde el ordenador configurábamos la estación. Esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente. Esta vez lo vamos a hacer con una aplicación que se llama WS View. Con esa aplicación lo que vamos a conseguir es no solo configurar los sitios de estaciones meteorológicas como puede ser por ejemplo Weather Underground, sino que además también vamos a conseguir configurar nuestro Home Assistant para que reciba directamente los datos de nuestra estación meteorológica sin tener que pasar por ninguna otra plataforma. Para instalar este software lo haremos directamente desde el móvil y nos iremos a la Play Store de Google y buscaremos SineLogic, que es el vendedor de la estación meteorológica. Si os fijáis aquí hay una aplicación que se llama WS View. La abrimos y la instalamos. Le decimos abrir. Le damos permisos para mientras que esté en uso y seleccionamos el tipo de estación meteorológica que hemos comprado. En este caso es la WS 3500, que es la que está arriba a la izquierda. Seleccionamos y le damos siguiente. Te va a decir que presiones los botones Wind y Pressure durante al menos 5 segundos. Los presionamos. Suena un pitido y le damos al botón de Siguiente. Fijaros, ya ha encontrado la estación y te dice lo primero, que pongas el SSID de tu estación, vamos, de tu red Wi-Fi. Mi caso es Casa Luis IOT. Te dice además que pongas el password. Una vez que has puesto el password, tienes que empezar a rellenar los servicios en los que te hayas registrado y quieras volcar tus datos. El primero tenemos EcoWid.net. El siguiente tenemos Weather Underground, que si no sabéis cómo registraros, aquí en este vídeo podéis ver cómo. Weather Cloud, que también lo vimos en el mismo vídeo. Weather Observations Website. Y Customize, que es el que realmente nos importa. En este caso le vamos a decir Enable, porque queremos que nos vuelque a un sitio de estaciones meteorológicas personalizado, que va a ser nuestra propia Raspberry. El protocolo que le tenemos que decir es protocolo tipo EcoWid. Server IP o Hostname, pues lógicamente el IP de nuestra Raspberry. En mi caso es la 192.168.1.254. En el pad tenemos que poner barra API, barra la que mira a la derecha, barra API, barra webhook, barra pws. El puerto es el 8123, que es el puerto por defecto de Home Assistant. Y el Update Interval es el tiempo que va a tardar en enviar los datos. Le vamos a poner, por ejemplo, 60 segundos, que cada minuto nos envíe los datos. Directamente le damos Save y automáticamente la estación se conectará a nuestra red Wi-Fi y empezará a volcar los datos sobre nuestro Home Assistant, que ahora mismo pasaremos a configurarlo. Si os fijáis, el icono del Wi-Fi ya parece perfectamente fijo, lo que significa que ya está conectado a la Wi-Fi. Pues ahora nos queda simplemente configurar nuestro Home Assistant para estar recibiendo los datos cada 60 segundos. Vamos a ello. Dentro del File Editor, dentro del fichero Configuration.jam, copiamos todo este trozo de código, que no os preocupéis porque os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, en el enlace a la web de Domótica Solar, en el enlace al blog de este vídeo en particular. Así que principalmente, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos template, tipo trigger, porque es un trigger lo que va a saltar, y es un tipo webhook, ¿vale? Entonces, el ID del webhook es PWS. Si os acordáis, lo que hemos configurado hace un segundin era que teníamos que apuntar a barra API, barra webhook, barra PWS. Pues qué casualidad que coincide todo webhook y PWS. Luego, la definición de los sensores. La definición de los sensores es muy fácil. Primero, hay que ponerles un nombre. Pues el primero, PWS, temperatura. ¿De qué tipo es este dispositivo? Pues de tipo temperatura, para que él sepa que es un tipo temperatura. El estado, ¿qué es lo que hace? En TriggerData es donde viene toda la información. Y luego, dentro del siguiente campo, es donde viene la información de ese campo particular. Aquí lo que hacemos es una conversión. ¿Vale? La conversión que hacemos, ¿cuál es? Lo pasamos a float, ¿vale? Es decir, lo pasamos a un número con decimales, le quitamos 32 y lo dividimos entre 1.8. ¿Por qué? Porque es que esto viene en Fahrenheit. Entonces, como viene en Fahrenheit, lo tenemos que pasar a Celsius. Y para pasar a Celsius es quitándole 32 y dividiendo entre 1.8. Y luego lo redondea a un decimal, para que no tengas muchos decimales y sea una temperatura un poco absurda. Unidad de medida, grados centígrados. Y la siguiente, que es lo mismo, pero la temperatura indoor. ¿Vale? Que se calcula exactamente igual. Siguiente, PWS, humedad. En este caso, directamente lo sacamos del campo. No hay que hacer ninguna transformación. Y la unidad de medida es un porcentaje. La humedad interior, que es exactamente lo mismo. El barómetro, la presión. La presión sí que hay que convertirla, ¿vale? Porque viene en una unidad que es diferente a HPA, que es lo que buscamos nosotros. Por eso hay que multiplicarla por 33.8. Y el tipo es tipo presión, igual que el anterior, es tipo humedad. La presión es HPA y luego tenemos también la presión absoluta. La primera es relativa y la segunda es absoluta. Que son diferentes campos que vienen dentro del JSON que manda la estación meteorológica. Siguiente, velocidad de la lluvia. ¿Qué velocidad está lloviendo? Que se mede en milímetros por hora. Que viene en Rain Rate In. Y hay que multiplicarlo por 2.54. La lluvia en sí, la radiación solar, la radiación ultravioleta, la velocidad del viento, la velocidad de la ráfaga de viento y la dirección del viento, mejor dicho, ¿vale? Y por último, el tipo de estación. Además, también vamos a ponerle el punto de rocío. Todo esto lo copiamos. Tener cuidadito con las indentaciones, ¿vale? Tiene que estar indentado exactamente como aparece aquí. Yo os lo dejaré para que lo copiéis y lo peguéis. Y directamente nos vamos a configuración. Le damos configuración, verificar configuración y reiniciamos. Le decimos aceptar y reiniciamos y esperamos a que Home Assistant se reinicie. Fijaros, yo ahora en el Lovelace he creado una tab que se llama estación meteorológica, que la voy a editar. Y le voy a crear una tarjeta. Le voy a crear una de tipo entidades. Y lo que voy a añadir son las que se llaman por PWS. Véis, PWS, barómetro absoluta. PWS, barómetro relativa. Dirección del viento. Venga, pues las voy añadiendo todas. Bueno, y si os fijáis, se ha añadido unas cuantas. No las he añadido todas. Si os fijáis, ya os dice los datos. Y lo bueno que tenemos ahora es que los datos se están volcando directamente desde la estación meteorológica. Y se van a actualizar cada minuto. Es decir, si yo por ejemplo, es decir, fijaros, si yo por ejemplo muevo la dirección del viento que está ahora en 37 grados, en menos de un minuto, que exactamente en 60 segundos como máximo, se va a actualizar la dirección del viento. Y el Home Assistant nos va a mostrar en menos de un minuto el cambio. El tiempo mínimo de actualización que soporta esta estación es de 16 segundos. Es decir, el mínimo tiempo que le podemos poner la actualización es cada 16 segundos. Yo ahora mismo la acabo de configurar para que se cambie a 16 segundos. En el momento que muevo la flecha del viento y en el momento que actualiza la pantalla de la estación, que la va a actualizar, si os fijáis, está en 262, tiene que cambiar. Va a cambiar ahora cuando cambie, cuando reciba la actualización. Veis, 47, desde que ya cambie a 47, en menos de 16 segundos se va a cambiar el Home Assistant. Veréis que ahora, lo que os digo, en menos de 16 segundos va a pasar a marcar los 47 grados de la dirección del viento que está marcando. ¿Veis? 46. Es decir, en menos de 16 segundos, desde que recibe la pantalla la información de la estación, automáticamente Home Assistant lo recibe, lo que es prácticamente tiempo real. Pues esto es todo. Hemos visto hoy cómo instalar una estación meteorológica que tiene actualización de datos en tiempo real directamente sobre Home Assistant. Es decir, no dependemos de ninguna plataforma. No dependemos ni de Weather Underground, ni de Kowit.net, ni ninguna otra tipo de plataforma de estaciones meteorológicas. Lo cual nos va a permitir que siempre todos los datos de la estación meteorológica se almacenen en el local y los podamos guardar localmente dentro de nuestro Home Assistant. Así nunca perderemos los datos. Además, vamos a poder hacer automatizaciones realmente, prácticamente en tiempo real. Estilo, si la ráfaga de viento está más de determinado tiempo, por encima de tantos metros por segundo, recógeme los toldos. ¿Por qué? Porque como lo estoy recibiendo en tiempo real, voy a poder rápidamente activar esa automatización para que los toldos se me levanten y no se me estropeen. Exactamente igual lo podríamos hacer para la lluvia, aunque en este caso esto no es un sensor de lluvia, sino lo que es es un medidor de precipitación, que no es lo mismo. Y realmente un sensor de lluvia, en cuanto llueve, detecta y marca. Y esto, hasta que no llueve una determinada cantidad, no va a marcar. Así que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y sobre todo escribirnos aquí abajo qué os ha parecido esta estación meteorológica y si vosotros utilizáis otro tipo de estación meteorológica. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.